Ya estamos entonces en la segunda clase de la última unidad sobre, entre comillas, avances recientes. Como les dije la semana pasada, a mí me interesaba mucho profundizar en el tema de los normalizing flows. Me parecen unos modelos sumamente interesantes. Ahora yo no tengo una gran experiencia con ellos. De hecho, hoy estuve caeceándome en la implementación de un ejemplo de juguete así como muchas horas. No estoy para nada satisfecho tampoco con esta clase. Me hubiera gustado haber hecho mucho más. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. ¿Por qué me parecen interesantes en este contexto de los muchos avances que hay? Como dije, que son un approach que uno podría considerar como paralelo en realidad a la diferencia variacional. Porque en este caso, en los modelos que son basados en flujo, no hay un elvo. No hay una cota. Eso por supuesto hace que uno, o sea, ya no está uno optimizando una cota de la verosimilitud marginal, sino que está maximizando la verosimilitud marginal en sí. Así que no hay estos errores de aproximación y cosas que pueden molestar en inferencia variacional. Y lo otro interesante es que se han combinado ambos. Y la lección de hoy va a terminar como en ese tema. En cómo se puede mezclar los flujos con inferencia variacional. Para, digamos, como aprovechar las ventajas de cada uno. Porque obviamente ambos tienen ventajas y desventajas. Entonces, vamos a revisar primero los normalizing flows. Vamos a ver sus ventajas y desventajas. Y las ventajas y desventajas de inferencia variacional ya las sabemos. O sea, la desventaja, como ya dije, estamos optimizando una cota. La cota no va a ser buena si es que el posterior aproximado que estamos optimizando está muy lejos del posterior real. Y lo cual podría no necesariamente ocurrir, especialmente si estamos usando posterior aproximado muy simple. Entonces, tenemos que vivir un poco con ese error. Y la ventaja, bueno, la ventaja es que no son tan difíciles de optimizar. Y que se pueden hacer cosas súper interesantes, como por ejemplo los autoencobers variacionales o las redes neuronales bayesianas. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a hablar de los normalizing flow models. Esto es básicamente una introducción. Porque de esto hay literatura reciente, hay mucha. Es un campo como que se está recién estabilizando, digamos. Entonces, la cantidad de papers que hay, la cantidad de cosas interesantes de revisar es bastante grande. Así que está más concentrado como en lo que fue los inicios de normalizing flow, que hoy en día es la base de la mayoría de los otros trabajos. Y después apuntando hacia alguna de las debilidades, cuáles son las direcciones que se han seguido. Como ya dije, entonces, los normalizing flows son modelos generativos basados en verosimilitud. O sea, tienes que especificar una cierta verosimilitud. Por ende, en ese sentido, son modelos generativos similares en espíritu al BAE. Y contrario en espíritu a las GAN, donde ahí no hay una verosimilitud explícita. La diferencia, por supuesto, de la BAE es que nosotros escribíamos, ¿se acuerdan? El logaritmo de la evidencia, el logaritmo de P de X. Y eso no lo podíamos calcular porque nos quedaba en función de P a Z dado de X, que no se puede calcular. Entonces teníamos que hacer una cota que era el elbu. En cambio, en el normalizing flow vamos a poder maximizar directamente el logaritmo de P de X. Por cómo está construido. Entonces no hay cotas de por medio. ¿Y qué es normalizing flow? Así como en una oración, es una composición de transformaciones. Entonces hay una distribución inicial que le aplicamos una transformación y a lo que sale de ahí le aplicamos otra y a lo que sale de ahí le aplicamos otra. Así sucesivamente. Y por eso viene como este nombre, el nombre de flujo. Y la gracia es que aplicar esta concatenación o composición de transformaciones nos permite, por ejemplo, partir de una distribución muy simple, como una gaussiana, una distribución uniforme, como los típicos prior que se ocupan, de hecho, que hemos ocupado en raíz neuronales y en inferencia variacional, y llegar a un posterior bastante complejo, multimodal, o sea, arbitrariamente extraño, digámoslo así. Y en particular se han usado justamente en inferencia variacional, como para escribir mejores posteriors, o posteriors más flexibles. Ya mucho más de lo que nos puede dar la aproximación de main field, que estudiamos harto. Incluso lo que vimos, o sea, después de main field, lo que vimos un poco es que también uno puede añadir correlaciones, pero sigues asumiendo que es gaussiano. Entonces, esto te permite ir mucho más allá de la independencia, por supuesto, y además de las correlaciones. Y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, cómo se conecta el VAE con un normalizing flow al final de la lección. Así que primero vamos a revisar algunos fundamentos, algunos de estos ya los vimos, los pasamos así a la rápida de la clase pasada, que fue bien densa, porque vimos hartas cosas. Entonces, creo que corresponde que veamos algunas de estas cosas de nuevo. Así que, igual, bueno, hay harta matemática, cualquier duda, me paran. El primer fundamento es esta fórmula de cambio de variable. En realidad, no es algo que tenga que ver en sí con los normalizing flow, o que haya nacido con los normalizing flow. Es una propiedad de las distribuciones, ¿no? Entonces, para dos variables aleatorias, que son continuas, aquí tengo como en negrita las palabras clave. Primera, es que son ambas continuas. Segundo, es que son ambas de la misma dimensionalidad, del mismo tamaño. Y esta es una restricción importante de algunos normalizing flows. De hecho, de los primeros, justamente. Que son los que vamos a revisar al principio. Entonces, son continuas y tienen la misma dimensionalidad. Podemos imaginar que son vectores del mismo tamaño. Y entonces, para una cierta transformación f de teta, una transformación paramétrica, que va desde esta dimensión, este vector de RD a RD, ¿ya? Este mapeo tal que, si yo lo aplico sobre z me da x, vamos a asumir, perdón, no está como muy bien redactado, pero, sí, bueno. Digamos que x y z son dos variables aleatorias continuas, tienen la misma dimensionalidad, y que esta cosa es un mapeo. Y el mapeo, que es paramétrico, es tal que es invertible, además. Tal vez todo eso debería haber estado escrito en una misma oración. Entonces, si yo hago f de teta a la menos uno, y lo aplico sobre x, recupero z. Eso es algo que vamos a asumir que se cumple, porque lo necesitamos para el normalizing flow. Si eso se cumple, si este mapeo tiene inversa, entonces, podemos escribir una relación entre las distribuciones marginales de z y de x. Y esa relación es conocida como la fórmula de cambio de variable. Entonces, p de x lo podemos escribir como p de z, ¿ya? La distribución p de z evaluado en z, que como dijimos es f a la menos uno de x, por el valor absoluto del determinante de esta matriz jacobiana. Y bueno, de la matriz jacobiana a la menos uno, invertida. La matriz jacobiana, recordar que es una matriz de derivadas parciales. Entonces, ¿por qué esto no es una sola derivada, sino una matriz? Es porque primero f de teta tiene d salidas, y x tiene d entradas, entonces, todas las combinaciones entre salida y y entrada j producen una matriz a la cual yo le calculo determinante, a la cual yo le saco después valor absoluto, y multiplico por p de z para obtener p de x. ¿Ya? Ahora, obviamente, tener que invertir una matriz es medio terrible, todos lo sabemos, pero por suerte, si esta, o sea, para esta función, que es invertible, significa que el jacobiano va a terminar siendo invertible, entonces se cumple esta propiedad de aquí abajo, que el determinante de a a la menos uno es igual al determinante de a a la menos uno, que el determinante de a es un número, entonces invertirlo en escalar, entonces invertirlo es fácil. Entonces, eso nos simplifica bastante la, la, este tema del, a la menos uno. Por supuesto que ahora queda, nos queda entonces, un jacobiano con respecto a la otra variable, eso sí, de f dado z. Y toda esta fórmula del cambio de variables surge como de, primero, de hacer de esta igualdad. O sea, yo no les puse aquí el proof completo, creo que no es necesario, se puede buscar, está en internet, en muchos lugares, pero todos parten de esta observación, de que como esta, pdx y pdz son dos distribuciones que son válidas, entonces sus integrales son iguales, son iguales a uno, obviamente, porque tienen que integrar a uno, y ahí es entonces donde se aplica la, el teorema fundamental del cálculo, y se pasa un dx a un lado, y nos aparece este, este término de, derivadas parciales. Por supuesto, es más fácil probarlo, la mayoría de los lugares que muestran la prueba lo muestran para, para funciones de R a R, o sea, variables continuas pero de dimensión 1. Ahí es bien simple. Y luego se puede generalizar en el caso de RD y ahí aparece el jacobiano. Entonces, esto es como, como dije, no es, no es particular de los normalizing flows, es en general una propiedad de las distribuciones de probabilidad continuas, y que el normalizing flow lo aprovecha. Este link que puse aquí, ya no me acuerdo que era, ya, aquí hay un poco más de detalle, es como el artículo de Wikipedia sobre funciones de densidad de probabilidad y aquí hay un poco más de detalle sobre el teorema de cambio de variable para el caso que es escalar, de vector a vector, de vector a escalar, etc. Si quieren revisar un poco más eso. Yo en lo personal creo que no es tan necesario. Bueno, entonces uno podría empezar a preguntarse como cuál es este F. Yo creo que esa es una pregunta bastante válida y de hecho en la lección pasada no dijimos nada de cuál es el cuál es el F. Entonces voy a partir con los que son tal vez los más antiguos que son los flujos planares y radiales. que están propuestos en este paper, ¿cierto? Seleccione el link. Claro, en este de Resende y Mohamed de 2016. Entonces ellos propusieron estos normalizing flows, estas transformaciones y en particular las usaron para hacer justamente inferencia variacional con un estilo BAE. Disculpen. Entonces, ¿cuál es la transformación planar? Esta de acá. Se fijan que f de teta dado z es igual a z más u que es un vector por h que es una función cuyo argumento es producto punto entre w y z más b. O sea, se llama planar porque finalmente aquí hay un hiperplano. ¿Ya? O sea, bueno, esto sería una línea si fueran si fueran de baja dimensionalidad pero en el caso general es un hiperplano. Entonces, los parámetros de esta cosa, el teta, son el u, el w y el b. Ahí hay tres parámetros aprendibles de esta transformación. El h es una función como dice aquí que tiene que ser suave porque tiene que poder ser derivada, que funciona elemento a elemento y que, bueno, también puede ser no lineal. De hecho, idealmente es no lineal. Y la que usaron en el paper original era tangente hiperbólica. Por supuesto, no es la única opción. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esta cosa? Esta transformación. La interpretación que dan ellos es que esto lo que hace es tomar la distribución de z y contraerla o expandirla, por supuesto, depende de la magnitud de los parámetros, contraerla o expandirla en una dirección que es perpendicular a este plano. y por eso es que se llama flujo planar. Y como dije, la función de activación que usaron ellos en este trabajo fue la tangente hiperbólica y ahí hay un tema porque está cuando uno usa aquí tangente hiperbólica esto no es invertible siempre, entonces ellos tuvieron que encontrar esta función, esta digamos condición suficiente para que esta cosa sea invertible y hacer algunos trucos para que esto se cumpla. Entonces lo que ellos hicieron, que está explicado en el apéndice de ese paper, es forzar, primero a partir de un U como arbitrario, forzarlo a que sea paralelo con W. Entonces igual tiene como un poquito de cocina, por decirlo en realidad no se me ocurrió otra palabra formal, pero bueno, ese es entonces el flujo planar. Después vamos a ver unas figuras para que se entienda un poco cómo se ven las transformaciones planares y las transformaciones radiales. Por mientras algunos otros detalles, en general calcular el determinante de una matriz de una matriz de D por D, una matriz cuadrada, tiene complejidad D al cubo. Entonces uno como para no dispararse los pies, digamos, debería tratar de diseñar una transformación cuyo determinante sea un poquito más fácil de calcular. y ese es justamente el caso con este, o sea, no más fácil, perdón, menos costoso. Y ese es justamente el caso de este flujo planar que no tiene complejidad D al cubo sino que tiene complejidad D. Y de hecho el determinante del jacobiano tiene esta expresión. Entonces uno más u traspuesto por la derivada de H por W. Ah, y aquí lo dije mal. In general computing the determinant un error para hacer esta clase a última hora. Ahí sí. Entonces el determinante al igual que la inversa tiene complejidad D al cubo. Pero este en particular tiene complejidad lineal con el con el tamaño de estos vectores de X y Z. Lo cual es bueno, por supuesto. Después del otro que yo estaba mencionando que este lo describí un poquito menos es el flujo radial que tiene parámetros Z0 alfa y beta. El R es simplemente la distancia como la magnitud más bien del vector Z menos Z0. Entonces esta transformación si la otra era como una contracción o expansión que tenía que ver con este plano esta es una contracción o expansión alrededor o en torno a un cierto punto de referencia que es Z0. Entonces uno de los parámetros es Z0 y eso dicta en torno a qué se expande o se contrae esta cosa. Y la expansión contracción obviamente depende de beta y alfa. Entonces esos son los parámetros y en este nuevamente hay algunos casos donde podría ser no invertible y la condición suficiente para la invertibilidad nuevamente en el paper buscando en el apéndice es que esta cosa sea no decreciente y eso se puede forzar con un poco de cocina reescribiendo o reparametrizando el beta como esta cosa menos alfa más logaritmo de uno más exponencial de beta. Bueno pequeños sacrificios que hay que hacer para tener la invertibilidad. Y con eso estas cosas ya se pueden usar. Hay igual algunos otros detalles por ejemplo que la inversa en este caso si bien se puede invertir no hay como una expresión analítica de la inversa lo cual es como también uno de los deseables entre comillas. Cuando veamos cuando avancemos un poco más voy a dar una lista como de cuáles son los atributos deseables que debería tener una transformación. Estos tienen por ejemplo el atributo deseable de que el jacobiano el logaritmo del perdón el logaritmo del determinante del jacobiano no es costoso es mucho menos costoso de lo que es un determinante en general. Entonces eso es algo bueno. Pero algo que no tienen es que la inversa no tiene forma analítica tiene que estimarse refiero a la inversa el f a la menos uno. Entonces hasta ahora hablamos del cambio de variables de las fórmulas de transformación planar y radial y ahora quería comentar un poco sobre también una idea que ya vimos antes que es esta de la composición. la composición es como una de las piezas claves según yo de Normalizing Flows o más que una pieza clave como una idea clave una idea super disruptora que es que estas transformaciones que ya vimos claramente no son unas transformaciones como tremendamente complicadas o sea no son no son aproximadores universales por ejemplo uno podría tal vez usar transformaciones flujo en base a redes neuronales y ahí tienes como mucha más flexibilidad de hecho esos son justamente algunos approach que se han seguido después que quiero comentarles pero para estos que son funciones bien sencillas y que producen un efecto bien localizado de hecho en el espacio después lo vamos a ver con la figura si queremos como algo si queremos de verdad flexibilidad entonces necesitamos hacer una composición es decir definir varias y aplicar una secuencia de ellas y eso nos va llevando entonces de una distribución inicial por distribuciones intermedias hasta una distribución final que podría ser más compleja y lo interesante es que yo puedo escribir por ejemplo aquí está el caso para tres tres variables aleatorias las tres del mismo tamaño con dos funciones paramétricas invertibles f de teta y g de fi que una me lleva de z1 a z2 y la otra de z2 a z3 entonces con eso yo puedo escribir usar el cambio de variables y escribir esto relacionar directamente la probabilidad de z3 con la probabilidad de z1 y lo que aparece es una finalmente esta como multiplicatoria de los determinantes de los jacobianos valor absoluto a la menos uno y aquí estoy usando esta notación de 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 círculo punto para para escribir esto mismo o sea la composición f de teta de eje de fi de z y esto por supuesto se puede generalizar entonces como dije si ahora ya tenemos bueno un detalle es que en realidad no hay nada que te restrinja que por ejemplo tú podrías usar g podría ser planar y f podría ser radial tú podrías mezclar no es eso si lo que siempre lo que he visto más usualmente lo que he visto típicamente es que se escoge una familia y después se se ponen múltiples componentes de la misma familia por supuesto cada uno con sus parámetros pero en realidad no hay nada que que aquí a menos de que haya algo que no esté viendo que te obligue a que las transformaciones sean siempre de la misma familia pero considerando que la mayoría es eso lo que hace por eso lo escribí así como para no enredar más la notación también entonces vamos a considerar una familia que es f pero por supuesto que cada uno tiene sus parámetros y que son todas cosas que vamos a tener que aprender tenemos que aprender los parámetros desde la primera transformación hasta la última y ahora esto se convierte entonces por relacionar la distribución de la última con la distribución de la primera con una multiplicatoria de los determinantes y esto además típicamente en realidad no trabajamos casi nunca con P sino con log de P ya por ejemplo si yo quiero maximizar la verosimilitud marginal entonces sería algo como el valor esperado del logaritmo de esta cosa y el logaritmo de esta cosa obviamente hace que esto sea un poquito más agradable porque nos queda nos separa primero estos dos términos y nos separa también la pitatoria la convierte en una somatoria de logaritmos de esta cosa y también nos ahorra una inversión entonces esta es como la mayoría de los papers de hecho muestran esta directamente que viene de aquí de aplicar el logaritmo entonces finalmente ¿cuáles son los detalles más importantes? detalles más importantes número uno es que hemos como encadenado todas estas K transformaciones K mayúscula transformaciones y hemos relacionado la distribución del ZK el último con la del primero como que no están las distribuciones de los otros entre medio lo que sí están por supuesto son los Jacobianos los determinantes de Jacobianos de cada una de estas transformaciones y algo interesante es esta propiedad que por supuesto también está en el paper que para un H una función cualquiera que depende de ZK si yo le quiero hacer como una estimación de Montecarlo a esa cosa entonces en realidad yo no necesito sampliar de aquí sino que puedo reescribir eso y sampliar del primero ¿ya? sampliar del primero y hacer la transformación y evaluar H y eso es interesante por ejemplo si es que el primero es una distribución como una una normal estándar que es como súper típico o una uniforme porque sampliar de esas cosas es muy fácil ¿ya? entonces eso eso es bien interesante esto es entonces lo que se llama los flujos o composiciones de flujos finitos son finitos porque nosotros estamos diciendo tenemos que seleccionar tenemos como un hiperparámetro entre comillas que es el K mayúscula que es cuántos vamos a concatenar y hay otros como el flujo infinitesimal o los flujos hamiltonianos que en realidad yo no los profundicé mucho así que no les puedo decir de qué se tratan solo puedo comentar que estas familias de flujos finitos son las que yo más he visto puede que los otros tengan algún problema digamos desafío computacional o de implementación o algo así pero de todas maneras el paper de Jiménez Resende y Mohamed que es el que he estado citando ya varias veces hace como da un pequeño párrafo explicando lo que es cada uno eso no sé si hay alguna duda hasta acá pregúntan nomás ¿no? no ya si no sigamos igual pueden preguntar en cualquier momento si surge una duda después entonces ya hablamos como digamos de las cosas más fundamentales que son esta idea del cambio de variables presentamos dos flujos dos tipos de flujo como para concretizar concretar un poco la idea de qué tipo de funciones se pueden ocupar ahora obviamente estas no necesariamente son las mejores son como de las primeras que se propusieron y tienen sus sus desventajas como dije después vamos a ver otra que es la que la que tengo un ejemplo implementado además y finalmente este tema de que estas transformaciones pueden ser simples pero eso no es tan no es tan terrible dado que podemos hacer composiciones y que bueno existen otras formas de hacer composiciones y aquí está el ejemplo que yo les había mencionado esta es una figura que es del mismo paper que ya he citado varias veces que muestra distintos bueno primero a la izquierda lo más a la izquierda hay las distribuciones iniciales que él llamó aquí Q0 que son una caución estándar y una distribución uniforme entonces más típicas que esto no no existe entonces para estos dos ejemplos de distribución súper típica y muy usada como como prior como semilla etcétera aplican composiciones de el el flujo planar y el flujo radial entonces aquí el K es un solo una sola transformación dos transformaciones diez transformaciones aquí lo mismo una, dos y diez entonces el planar recordemos que era una transformación con respecto era o sea su nombre venía porque era una expansión o contracción de la masa de esta distribución con respecto a un plano entonces por ejemplo aquí vemos que esta cosa la pelota se está contrayendo está contrayendo su masa con respecto a este plano del medio con dos aquí bueno no sé bien cuáles datos estaban tratando de usar eso sí que contra qué estaban maximizando la log verosimilitud eso no lo tengo muy claro pero claramente no era una cosa sencilla porque podemos ver en el caso diez que se ve una cosa como bien rara entonces un plano dos planos y esto podríamos imaginar tratar de tirar como diez líneas imaginarias y tal vez las encontremos entonces en este caso que es bidimensional son distribuciones xd igual a dos justamente para que lo podamos visualizar es muy sencillo ver las líneas que se van agregando a medida que yo agrego más transformaciones y el radial como su nombre lo dice es una expansión en torno a un cierto punto entonces fijan aquí hay como una contracción con respecto a ese punto y ahora esto se va a aquí bueno supongo que se contralló de nuevo se contralló con respecto a este punto de aquí arriba y aquí hasta no sé se pueden reconocer como alguna como algunos entre comillas lunares puntos sobre los cuales o respecto a los cuales hubieron contracciones o o o aumentos de la distribución y entonces esa es la idea de los flujos planares y radiales lo interesante entonces es que a medida que vamos aumentando este número vamos teniendo distribuciones cada vez más arbitrariamente raras y complejas o sea si yo puedo aproximar algo súper raro significa que soy flexible o esa es una medida tal vez de flexibilidad pero notamos eso sí que por supuesto dependiendo del flujo que yo coja lo que obtengo es bien distinto ahora como dije yo no sé no recuerdo bien a ver mejor voy a ver en el paper no recuerdo bien qué estaban aproximando aquí o se estaban aproximando como distribuciones aleatorias nomás pero cuando lo vi no había mucha mostramos el efecto de las expansiones y contracciones en la distribución uniforme en la figura 1 esto muestra que podemos transformar la distribución gaussiana en una distribución bimodal aplicando dos transformaciones sucesivas ya bueno no dice mucho en realidad y y claro aquí el flujo planar K igual 2 está mostrando que convirtió esta cosa unimodal en dos modas y después tenemos como 10 modas lo mismo que aquí que hay hartas modas pero si podemos ver que el efecto que se obtiene es bien distinto dependiendo de con qué partí y con cuántas perdón con qué tipo de transformación qué tipo de transformación realicé o sea el K igual 10 del radial y el planar no son muy similares especialmente en el caso del uniforme no sé tampoco si es que como que en esta fila en los radial K igual 1 y K igual 2 me pareciera que son los mismos parámetros o sea al menos los mismos puntos de referencia pero aquí en el planar no me calza que haya sido como este plano así y después este plano acá eso no me calza mucho como dije lamentablemente no da mucha explicación de qué es lo que están tratando de optimizar aquí si tal vez son como transformaciones con parámetros aleatorios que llegaron y las tiraron no más tal vez eso es no más en realidad ninguno es muy comparable entre sí lo que sí lo otro que podemos notar que es lo que puse aquí en este párrafo por supuesto que podemos obtener distribuciones más complejas multimodales etcétera a partir de las que son súper simples pero que además cada transformación como que trabaja en un lugar súper específico por ejemplo aquí está especialmente cuando uno ve K igual 1 y K igual 2 de planar y radial se ve que son como bien específicos los lugares donde se está modificando y que en realidad se necesitan hartas hartas transformaciones para poder como afectar el espacio completo y eso tal vez no es problema en este caso porque es un problema bidimensional o sea tapar este espacio completo bidimensional puede que sea fácil pero que pasa cuando la dimensionalidad empieza a crecer y yo tengo yo tengo tal vez un atributo que tienen no sé 100 dimensiones o más de 100 incluso ahí se pone como un poco un poco más difícil de hecho lo que lo que dicen lo que dicen aquí en este paper que tengo aquí apuntado que es un flujo que se llama el silvestre flow que es como una mejora del flujo planar que lo hace más flexible es justamente como esa es la motivación cuando cuando tienes un dimensionalidad muy grande necesitas un número exponencialmente grande de transformaciones porque estas transformaciones cada una por sí sola es demasiado simple entonces este silvestre flow lo que propone es como una transformación un poquito más compleja más flexible tal que no se necesiten usar tantas esa era como la idea de hecho la que vamos a ver a continuación que es el neural spline como que sigue esa misma esa misma lógica como que le mete una red neuronal entremedio para tener mayor flexibilidad en cambio este si lo pensamos este es como sospechosamente igual que una neurona imagínense que H en vez de una tangente hiperbólica que igual es una función de activación superclásica sea como una sigmoide que el U sea 1 y que no se le sume el Z ahí tendríamos una neurona y en realidad lo que es esto es como una neurona que uno le escala la salida y le suma la entrada como una transformación lineal sobre la salida de la neurona nosotros sabemos que una neurona no es muy no es muy flexible entonces cómo cambiaría esto si en vez de una neurona tuviéramos tal vez dos neuronas o dos capas más bien tuviéramos una capa oculta esa es como la idea del neural spline que es el que vamos a ver ahora alguna pregunta o comentario tal vez de estos monos no sé si tal vez ven algo ven algo que yo no estoy viendo o tienen algún comentario alguna cosa que yo no dije profe ahí se supone que se supone que hay un K óptimo en el que es mejor o es como continuamente mejor a medida que K aumenta la verdad no tengo claro si hay un K óptimo o sea mientras mayor sea el K finalmente más parámetros y más flexible va a ser la transformación o sea mayor va a ser la variedad de formas que va a poder tomar por supuesto eso igual puede ser como medio nocivo si uno piensa en el caso de la red neuronal mientras más neuronas más aproximas y aproximas todo incluso el ruido entonces al igual que en la red neuronal no hay un número de neuronas óptimo y es algo que simplemente uno tiene como que validar un poco a mí me tinca que aquí es algo como parecido donde usar muy poco te deja como en un régimen donde no ajustas nada bien y usar demasiado te deja en un régimen donde aprendes pura lecera claro pero buena la pregunta yo la verdad no he visto de lo que revisé estos días esta semana mientras reunía material para esta clase no encontré mucha discusión sobre cuál es el K óptimo sino que se hacían pruebas nomás como esta K igual 1 K igual 2 K igual 10 K igual 20 y hasta que hasta que aguantaran los gradientes probablemente sí ya buena pregunta lo último que tenía para esta sección de la composición es lo que lo que compilé como esta lista de requerimientos de una transformación ideal cosas que debería cumplir entonces una transformación como para hacernos la vida más simple el primero es que el determinante el determinante del log jacobiano o sea el log del determinante del jacobiano y la inversa de la función que las dos sean simples de evaluar simples perdón no simples sino eficientes ya me refiero a eficiencia computacional porque si no es un cuello de botella que hace que el modelo entero no valga la pena y eso es lo que necesitamos en particular si queremos hacer estimación de densidad como como lo que vamos a mostrar un poquito más adelante o sea yo tengo una distribución en base a datos y quiero aprender su densidad lo segundo lo segundo que es bueno y que es útil es tener una expresión analítica para la inversa de la función porque eso se necesita si queremos usarla como un generador de números aleatorios si queremos sacar muestras a partir de ahí y lo tercero es que debería ser una transformación no demasiado simple ya de hecho aquí tal vez yo no mostré la que es como la más simple de todas que es como la transformación afín que es como que es B por doble más doble B por Z o sea una transformación lineal eso es lo más simple que existe esto al menos es un poquito menos simple pero lo importante entonces es que sea lo suficientemente flexible para no caer en este régimen de tener que usar demasiadas composiciones y obviamente eso depende del problema porque estos flujos de normalización los normalizing flow yo los he visto por ejemplo para el caso del VAE y el VAE bueno tal vez es un problema como no es tan terrible ahí porque uno lo ocupa en el espacio latente y el espacio latente no tiene una dimensionalidad tan grande usualmente pero eso también se puede usar para entrenar como directamente sobre imágenes ya como sin usar el autoencoder o sea usar el F usar el F como encoder y el F a la menos uno como decoder hay todo un grupo de personas que trabaja en esa en esa área como normalizing flow como por eso yo decía que es como un approach independiente y ahí surge esta dificultad porque las imágenes son de alta dimensionalidad y ahí hay un montón de estrategias como como de cortar el flujo en hartos pedazos que en realidad yo no no está como no lo vamos a ver mucho en detalle en este en esta clase podríamos ver podríamos conversarlo tal vez un poco en la próxima ya pero no nos desviemos vamos entonces al a un a un flujo que cumple estas tres cosas y que es como del parte del estado del arte hoy en día que es el neural spline flow no sé si ustedes como han tenido tal vez un acercamiento a lo que son las splines han usado splines tal vez han implementado una spline con el nombre no me suena por lo menos a mí la es ya quizá quizá de otra manera con otro nombre que otro nombre podría tener o sea la spline es como un polinomio por partes eso me recuerda a una curva de Bessier como un Bessier claro eso exacto perfecto si si es lo mismo o creo creo que es algo muy parecido Bessier spline claro será que no sé si Bessier es un tipo de spline o spline es un tipo de Bessier las curvas de Bessier pueden ser combinadas para formar un Bessier spline ya perfecto un spline es como dije una especie de concatenación de polinomios es como una cosa que es polinomial pero por partes y cada parte es como como dice aquí se puede formar un spline usando hartas curvas de Bessier que es como esta cosa de hecho hay como unas cuestiones como unos programas gráficos como photoshop y cosas así te dejan a veces crear este tipo de figuras donde tenés como estos palitos y tú los mueves y vas como modificando la curva y especialmente para hacer como gráficas vectorial pero claro aquí hay como la spline en este caso son hartas curvas de Bessier donde cada una tiene o sea están separados o sea es como a ver es por partes y cada parte tiene un inicio y un final y esos inicios y final se llaman knots de hecho volvamos al spline de antes como acá entonces las curvitas tienen como un inicio y un final que son los knots que son parte de sus parámetros y además uno puede como definir un cierto grado entonces algo muy típico es que sea de grado cúbico cuadrático o cúbico o sea que entre punto y punto es como una parábola o bueno una curva cúbica aquí se ve como tal vez un poco más claro entonces aquí están los knots y entre puntos se forma una cosa cuadrática donde se fuerza como la continuidad esa es como la digamos la base de las splines y esta figura es si no me equivoco la spline como el nombre spline viene es una sercha en español y una sercha es esta cosa que es como una es como una regla pero que está curvada que es para hacer para dibujar curvas para eso es entonces eso es la spline ¿cómo eso nos sirve para nosotros para crear un normalizing flow? aquí hay harta hay hartos como pasos para llegar a eso porque se mezcla un spline con el normalizing flow y con la red neuronal es lo que dije antes entonces vamos paso a paso ya explicamos ya vimos lo que era un spline como en rasgos generales o sea es una curva como la curva azul por ejemplo que está que es un que tiene estos knots estos puntos negros y entre punto y punto hay una curva paramétrica y esa parametrización puede ser cuadrática cúbica puede ser un besier ahí es como van saliendo como los distintos tipos de spline entonces en este caso en este paper se usa un tipo de spline que es el racional cuadrático y por supuesto se fuerza a que cada uno de los pedacitos sea continuo o sea que el inicio y el final de estos polinomios o splines o sea perdón de estos polinomios o besieros etcétera lo que sea tienen que caer en los puntos negros esa es como la restricción que es lo que fuerza finalmente la continuidad y la idea entonces de esto que es lo que propone en el paper déjenme verificar que le he hecho un tel link sí paper de 2019 lo que propone entonces es una transformación basada en estos splines que es racional cuadrático por partes y que lo que como la gracia que tiene con respecto a las anteriores es que primero es sumamente flexible más flexible que las anteriores completamente diferenciable y que la inversa es analítica entonces nosotros podemos hacer estimación de densidad y además podemos generar muestras como que las hace todas ese era como el pitch para vender la cuestión ahora cómo funciona entonces la spline tiene estos nodes que son K no nada que ver lo que tiene perdón tiene K más 1 nodes o sea estos puntos negros son K más 1 y y y por ende tiene K eh curvas que son las que están entre node y node ya y esas curvas son funciones racionales cuadráticas que tienen una forma bien particular abajo está la ecuación que es bien fea pero creo que no es tan importante como en este caso entenderla eh lo importante es que tiene una forma analítica y que el inverso del racional cuadrático también tiene una forma analítica y que el logaritmo del determinante del jacobiano también tiene una forma analítica son todos eficientes de calcular entonces una secuencia de estas K funciones que están definidas en estos camas 1 knots que las restricciones que tienen que ser monotónicamente crecientes eh en un cierto eh está definido como en un en un espacio en un cuadrado entonces fijan este es el cuadrado que va de x a g de x aquí g de g de teta es la transformación entonces g de teta g de teta de x es la la transformación entonces se define un espacio entonces es importante por supuesto que la distribución viva en este espacio y si no vive en este espacio hay que eh chutearla restarle sumarle dividirle como para que quede en este espacio eh en todo caso B es un es un hiperparámetro es como una cosa que uno tiene que predefinir eh pero igual creo que lo más sencillo es reescalar un poco la la si uno tiene datos mejor reescalarlos para que queden en un cierto rango eh centrados en cero especialmente entonces con eso no tiene este rango y y entre el punto menos B y B y B como a B viven estos knots y cada knot tiene un ancho o sea cada bin podemos hablar como de un bin que se define entre dos knots sucesivos que tiene un ancho y un alto eh que aquí de hecho es como más o menos se puede ver eso eh de hecho aquí lo que se está mostrando es la derivada de el del G en función de B perdón en función de X eh y lo que se está tratando de mostrar aquí es que eh finalmente con este tipo de cosas se tiene una multimodalidad y de hecho con una sola spline se tiene muchas modas no es como este que aquí necesitamos con una transformación seguimos en una moda con dos tenemos dos con diez tenemos diez y aquí con una tenemos un montón entonces eso es como bien interesante porque muestra la flexibilidad de esta cosa ahora obviamente la clave de esto es como yo escojo los knots como yo escojo donde están estas cosas que es lo que define finalmente mi spline y su inversa y ahí es donde entra la red neuronal en este asunto entonces bueno esta es la la ecuación eh lo que hacen es como formular una ecuación para los vines son k más un knots k curvas y por ende k vines y cada bin está como definido entre el el xk y el xk menos uno y el ik y k menos uno eh y la curva entonces está definida como este cociente de polinomios que que es esta cosa fea que está acá eh que finalmente depende depende de del 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 ancho perdón del alto y del ancho el alto y el ancho de los knots eh esos son como los parámetros que se necesitan para calcular estos coeficientes y y como dije la clave es que se usa una red neuronal que recibe x y que te devuelve el ancho y el alto de los knots entonces con eso se pueden calcular estos coeficientes y se tiene la curva y se tiene después su inversa su jacobiano etc y eso es finalmente lo que logra es como esta super flexibilidad eh entonces el al el ancho y el alto de los vines es una red neuronal fully connected con una sola capa oculta y que tiene un cierto número de neuronas que bueno el usuario tiene que decidir entonces como ya llevamos cuántos hiperparámetros el el b que es el el tamaño de este espacio el k que es la cantidad de knots y obviamente se imaginarán que que el k y el b tienen como un juego porque eh si uno agranda b y deja deja quieto el k como que pierde resolución un poco eh y si por otro lado o deja fijo el b y achica el k también pierde resolución bueno y viceversa en ambos casos entonces estos tienen un juego eh y después esto también es relevante obviamente porque si yo ocupo pocas neuronas entonces mi red neuronal que va a predecir los knots va a ser poco flexible y se va y vamos a tal vez incluso reducirnos a lo mismo que es tener una sola neurona que es algo que que no queremos ya eh veamos como se implementa esto en Pyro o sea por suerte el spline ya está implementado que encontré eso encontré que es una maravilla los flujos planares y los radiales uff estuve horas cabeceándome y no lo logré así que dejé un código por aquí abajo un código muerto por si alguien quiere sacar el truco pero vamos a cómo se ocupa el normalizing flow como lo que queda de la clase entonces vamos a usar esta data un dataset sintético que es no linealmente separable como para que sea desafiante son este el típico dataset de las dos lunas que por supuesto me preocupé de restarle la media y dividir por detallación estándar como para que no nos complique el tema de las bounds del spline y aquí estoy mostrando un histograma de este dataset entonces esa es la distribución que a mí me gustaría entre comillas aprender ¿ya? una distribución bidimensional y vamos a tratar y vamos a tratar de llegar a esto partiendo de una gaussiana una gaussiana estándar o gaussiana unitaria y aquí están como los detalles de cómo se hace esto en Pyro entonces Pyro tiene una clase que se llama transform distribution que se ocupa de esta manera o sea una vez que has importado Pyro distribution como aquí como como le importe acá uno llama crea un objeto transform distribution que recibe la distribución que tú quieres transformar y recibe una lista con funciones ¿ya? y esas funciones tienen que heredar de una clase abstracta que se llama transform y transform tiene que tener algunas cosas implementadas como por ejemplo el forward el inverse el y el 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 logaritmo del valor absoluto del determinante eso eso tiene que tener implementado a ver que era esto aquí hay una una explicación como un poquito más acabada de que se trata esta transform distribution pero si se fijan va a ser exactamente esto que nosotros queremos va a ser un cambio nos va a entregar una nueva distribución que básicamente cumple con el cambio de variable entonces por ejemplo si yo le entrego una normal y después le entrego como transformación una exponencial lo que estoy haciendo es básicamente una distribución log normal la mayoría de las transformaciones que que siguen esta clase abstracta transform a ver si no me equivoqué con el link aquí está torch.distribution.transforms y aquí hay todo tipo de transformaciones reshape exponencial power o sea la potencia sigmoide tangente hiperbólica etcétera pero ninguna de esas transform se fijan tiene parámetros todas son como una función nomás que te lleva de un lugar a otro y esta por ejemplo la transformación tiene parámetros pero recibe los parámetros o sea no son parámetros aprendibles entonces para eso Pyro creó una nueva transformación que también se puede ocupar aquí que es el transform module transform entonces transform module como dice la documentación es una transformada que tiene parámetros aprendibles por ejemplo como los que vimos del del planar del radial y en el caso del spline también porque ahí los parámetros aprendibles son los parámetros de la red neuronal que tiene integrada entonces una transformación que tiene parámetros aprendibles como por ejemplo los de un normalizing flow que entonces esta cosa hereda de transform y además de torch nn module y esto es entonces lo que necesitamos aquí o sea eso es lo que necesitamos si queremos implementar una nueva por supuesto la que vamos a usar ya hereda de transform module entonces aquí yo estoy explicando un poco cómo funciona internamente pero en realidad el transform module no lo vamos a usar lo que sí podría ser interesante es que aquí hay varios transform module por ejemplo está el silvester que recién hablamos el spline que es el que vamos a ocupar aquí está el radial pero el radial tiene aquí una nota que dice la inversa de esta transformación no es analítica por ende no está implementada y cuando yo la traté de ocupar no funcionaba era imposible maximizar la log verosimilitud porque esta cosa no está implementada entonces habría que o la implementa uno o la optimiza de alguna otra manera polinomial planar etcétera y el planar tiene la misma indicación del radial eso fue una pena porque yo como que quería de verdad probar esos dos como los los abuelitos de los normalizing flow y no pude me tuve que conformar con el estado del arte suena como que estoy alegando puras leceras pero bueno entonces como dije ya hay varias que están varias transformaciones con y sin parámetros aprendibles que están en pyrodistribution.transforms como las que vimos recién pero no todas tienen sus métodos todos implementados por ejemplo planar y radial le falta la inversa por ende no puedo calcular log likelihood y por ende es difícil de entrenar o no puedo entrenar como lo estoy haciendo aquí tal vez se pueda de otra manera pero como les dije no saqué el truco entonces lo que vamos a usar en vez de planar y radial es ya varias veces mencionada spline y la spline tiene varias versiones hay una spline univariable y una bivariable nosotros vamos a usar la spline coupling que es la de multivariable y la spline coupling tiene cuatro argumentos la dimensión de la entrada que es en este caso si tengo una dimensión bidimensional mis vectores son todos bidimensionales la dimensión sería dos la dimensión oculta que es la número de neuronas de de esta red interna que tiene este flow y dice que es una lista de enteros así que supongo que si yo le doy varios números va a crear una red con varias capas ocultas lo cual no probé podríamos probar ahora después tiene un argumento que se llama count beans que es el número de beans o sea cuántos segmentos tiene la spline y después las cotas que tiene que entregarse como como un valor k que representa este espacio este cuadrado donde vive la spline ya entonces ¿cómo funciona? importo mi pyro distributions defino el número de dimensiones que en este caso es dos voy a crear mi distribución inicial que es una normal que tiene media cero y de vez en estándar uno ya entonces una normal estándar una normal unitaria lo más simple que existe después voy a crear la transformación y la transformación la creo de dist.transform.spinecoupling y le tengo que dar el número de dimensiones que en este caso es de el número de neuronas ocultas que aquí dejé el valor por defecto que es 7 y el número de beans que en este caso es 16 entonces vamos a jugar con estos parámetros a ver cómo cambia una vez que yo creé esta transformación la registro como un módulo de Pyro igual como lo hicimos en el caso del VAE con Pyro.module le pones un nombre y aquí está registrado después de eso creo la distribución porque si fijan aquí yo creé la transformación pero no he creado la distribución sería como si sigo en la anotación si este es P1 este sería PK ya el PK mayúscula o en realidad el P2 porque este estoy usando una sola transformación entonces dist.transform.distribution le doy P1 le doy la transformación y me devuelve la distribución transformada y a esta yo le puedo calcular log verosimilitud puedo ampliar etcétera después creo un optimizador en este caso el viejo y clásico Adam donde le doy los parámetros de mi transformación recuerden entonces que aquí en esta cuando creé esta cosa y la registré quedaron los hiperparámetros guardaditos en el diccionario que en este caso son los parámetros de la red neuronal si fuera un flujo planar serían esos vectores que vimos que forman la transformación entonces aquí se lo estoy dando al optimizador le digo la tasa de aprendizaje y después hago una maximización de la verosimilitud marginal como tal como entrenaría una red neuronal finalmente en PyTorch optimizer cero grad calculo la loss y en este caso como dije la loss es la log verosimilitud bueno menos porque la quiero minimizar entonces con la distribución punto log eso me da la log distribución y la evalúo en los datos extensor y simplemente los datos transformados a tensor y eso es como aquí lo que estoy haciendo es estimar es calcular como por Monte Carlo el valor esperado de la log verosimilitud marginal porque es en X entonces tengo mi función de costo que no es ninguna cota como en el caso del elbow después loss punto backward optimizer punto step que es típico y este flow dist clear cache que en la documentación dice que hay que hacerlo porque si no pasan cosas malas la verdad no me acuerdo muy bien porque porque era y bueno después de eso simplemente estoy graficando o sea imprimiendo el valor de la loss entonces por 500 épocas esta cosa se va a entrenar va a ir mostrando este resultado de la log verosimilitud y ahí se ve que se está minimizando y ahí ya está listo obviamente es bastante rápido porque es un conjunto de datos chiquititos tiene solamente mil muestras son bidimensionales así que no debería sorprendernos la velocidad y este es el resultado que se ve bastante decente para haber sido una sola transformación obviamente si yo por ejemplo le bajo el número de neuronas le pongo dos un treno de nuevo me terminó el resultado se ve un poco peor un poco menos de resolución pero no se ve tan peor en realidad y si vuelvo a siete y esto lo bajo a cuatro este segundo entonces era el número de vines que era finalmente cuántos trozos tiene la spline tampoco se ve tan mal miren será que tengo que bajarlo como más todavía para que se note algo de hecho el loss también era menor el loss era tal vez un poco mejor puede ser que esté usando muy pocas épocas no se haya alcanzado a entrenar el otro aquí con dos el loss terminó un poquito más alto este mono claramente se ve un poco más feo volvamos al caso original 16 pero pongamos mil épocas cuál es la mejor loss que hemos visto hasta ahora creo que es hasta ahora eso es hasta ahora si lo corté demasiado antes entonces ahí se ve como que está llegando algo bonito más más hermosa dos lunas o dos plátanos y por último quiero ver si esto funciona solamente de curiosidad dos capas ocultas de siete neuronas lo menos ya se siente como que está demorando un poco más este no llegó tan bajo el otro había sido 1.83 y este quedó como en un mínimo local parece el resultado de todas formas no se ve tan mal ya bueno esa era entonces cómo se ocupa este el normalizing flow del spline para transformar de una normal a una cosa que parece los dos plátanos y de hecho si se fijan yo lo que estoy haciendo aquí esto no lo expliqué de la distribución que armé que es este flow dist estoy usando el atributo sample bueno o rsample debería ser lo mismo obviamente cada vez que lo corra va a ser un poco distinto entonces rsample y estoy sacando mil muestras y eso lo estoy dibujando acá de hecho no tendría por qué sacar mil muestras puedo sacar diez mil y ahí está como un poquito más estable puedo usar más bines incluso qué hermoso estoy impresionado esto no es tan esto no es tan fácil al planar flow el planar por ejemplo necesita varias varias un K más o menos grande para poder aproximar esto también este en cambio con una sola transformación la hizo de una revisemos también este código horrible que no funcionó por si alguien se anima y lo toma y lo saca entonces lo que traté de hacer aquí es primero crear una lista con bueno aquí le puse radio lo llamé planar pero le puse radio a poca consistencia digamos que no vieron nada y siempre fue planar entonces creé una lista con transformaciones planares de tamaño 2 todo es de tamaño 2 una lista de de 100 aquí hay un K igual 10 que nunca ocupé y después usé este objeto que se llama compose transform module que tú le das una lista de transformaciones y te devuelve la transformación completa entonces eso es como para que no tengas que poner aquí tú bueno no sé muy bien si qué diferencia tendrá creo que tiene que ver con cómo se registran los parámetros tal vez ese fue el error podría haberle dado las transformaciones aquí nomás ah no porque tenía que registrarlo antes tengo que registrar la transformación antes y para registrar todas las transformaciones como una sola lo hice así con el compose transform module ya eso no creo que esté necesariamente mal y después la parte que es de la distribución sigue igual la parte que es del optimizador sigue igual y la diferencia es que esto es lo que usamos antes me refiero al al maximizar el valor esperado de la verosimilitud marginal no funciona porque dice conditional planner espera una llave y bla bla y que no no me indica nada cuál es el problema el problema yo creo que o sea no que yo creo sino que tiene que ver con que con estos issues que puse aquí arriba que es que la inversa no está implementada entonces no puedes no puedes calcular la log probabilidad y que hay unos tipos que dan algunas opciones de hecho justamente la persona que está manteniendo esta cosa dice que tú puedes hacer tú puedes darle como el inverso entrenar así y esto debería funcionar le cambié el nombre así y esto debería funcionar y de nuevo no funciona bueno voy a ver que tenía que ser así no tampoco tamañoso estoy casi seguro que yo había logrado aprender entregándole la inversa pero después tenía el problema de que no podía sampliar entonces en el primer caso puedo sampliar pero no tengo la inversa y en el segundo no tengo la inversa pero puedo sampliar y ninguno de los dos me satisface obviamente entonces yo mi intento desesperado fue codear el la como la la log verosimilitud a mano que es lo que está aquí o sea primero sacar unas muestras del prior calcular el log prior después irle sumando los log los log valor absoluto determinante jacobiano de cada uno y eso explotaba así para cualquier lado así que ahí quedo a medias y lo último para ir cerrando ya en estos últimos minutitos es cómo usar esto para tener posterior más flexible o sea como ya vimos en realidad esto funciona pero funciona en dimensionalidades no tan grandes y la dimensionalidad el cuello de botella de un BAE no es tan grande no tiene una dimensionalidad tan grande entonces lo que proponían en Jiménez Rezende Mohamed 2016 cuando hablaron de los planer y los radial flow es que tú tienes un modelo como este que tiene encoder decoder etcétera lo típico y entremedio en vez de tener como esta separación entre mu y sigma que se junta en una normal tienes esto que es la secuencia de operadores del normalizing flow bastante sencillo digamos diagramáticamente y la función de costo cambia de esta forma o sea lo que ellos dicen es que el Q de phi de Z dado X que es el posterior aproximado se reemplaza por la última distribución de una cadena de ¿cómo se llama? de operadores y nosotros vimos al principio esta propiedad de que en ese caso podemos cambiar y hacer el valor esperado que sale como de la primera ellos parten de Q0 que Q0 es de nuevo una distribución normal unitaria y después esto reemplazan con el cambio de variable y te queda el logaritmo de Q0 menos la suma del logaritmo de los determinantes que en este caso está específico para un flujo planar pero obviamente este término cambia así es que la transformación cambia y después el algoritmo para entrenar es súper parecido al de entrenar un BAE obtienes un minibatch evalúas con tu encoder ¿ya? entonces aquí hay una como diferencia con lo que nosotros estamos viendo porque nosotros no estamos haciendo distribuciones condicionales estamos haciendo marginales entonces necesitas un normalizing flow que sea condicionado y después le aplicas la secuencia de transformaciones después calculas función de costo después le sacas derivadas actualizas parámetros etc ¿ya? entonces ¿cuál es la gracia? que ahora el posterior es más flexible que ahora ahora bueno eso en realidad que ahora el posterior es más flexible que mejor por supuesto depende fuertemente de K cuántas y también de esto de cuál flow estás ocupando ellos ocuparon el planar flow pero eso se ha generalizado en otros trabajos de hecho tal vez con el spline no se necesite mucho y finalmente para ir terminando les dejo aquí algunas notas o sea yo como les dije no soy ningún experto en normalizing flows hay gente que sabe mucho más que yo de esto y aquí yo les dejo como todo el material en el que yo me basé y que estuve revisando para hacer esta clase entonces aquí hay unas notas y otros recursos primero es que esta idea del BAE flow o flow BAE más generalizada a cualquier tipo de flujo no solamente a planar y a radial está en este paper entonces ellos proponen como un framework general que sirve para cualquier flujo que cumple unas ciertas condiciones entonces ahí se puede ver más detalles de eso hay toda una familia de flujos que aquí no vimos no hablamos tal vez podría hablarlo al principio de la próxima clase que son los flujos autoregresivos aquí bueno hay un paper que revisé pero como les dije no alcancé cómo plasmarlo en la clase y otra cosa es que no hablamos mucho de coupling o sea vimos que la spline la función spline se llamaba spline coupling que es justamente para cosas que son multivariadas que eso viene de una metodología general para crear normalizing flows no lineales que estaba propuesta en este paper como el primero de normalizing flows pero no me pareció tan necesario que entremos en ese detalle y aquí está el otro tema que como les dije para hacer esto necesitamos que el normalizing el flujo el primer elemento del flujo sea condicionado y aquí hay una clase en Pyro que se llama conditional transform distribution entonces creo que se reduce como a cambiar esta cosa para dejar en claro que P1 depende de X ¿ya? y con eso ya se tendría lo que necesitamos para hacer un flow VAE o VAE flow no sé muy bien algunos lo han llamado VAE flow y otros VAE no sé qué es más correcto y aquí están los otros recursos hay unos tres blogs que son súper buenos de hecho yo les recomiendo que el primero es de un curso de modelos generativos que es bastante completo es más o menos teórico después está este el blog este blog que voy a abrir solamente un momento para mostrarles que es bien completo tiene dos partes la segunda parte explican todos estos autoregressive flows que no hablamos mucho aquí y tiene algunas implementaciones en tensorflow y aquí se está sobrando aproximando un posterior bueno no sé si lo hizo él o es una foto sacada de alguna parte pero está aproximando un posterior súper arbitrario SIGGRAF que creo que es una conferencia si de gráfica cierto si es en gráfica si el blog de Lillian Wen que también es excelente el artículo que tiene sobre flows y tiene como un resumen cortito de cada uno de los tipos de los transformaciones que hay hay un video que es un tutorial de SCB 2020 que es de normalizing flow para imágenes y aquí está este concepto que yo les decía que el normalizing flow puede usarse como separado de BAE pero por supuesto tiene eso sus dificultades porque las imágenes son de alta dimensionalidad entonces eso ese video se trata de eso tiene una introducción súper larga y buena como para alguien que no sabe nada de normalizing flow está este repositorio de los awesome normalizing flows con todo tipo de papers y repositorios y tutoriales bien bueno también revisé algunos de ellos no todos Pyro tiene un tutorial de normalizing flow pero que está como a medias yo igual me basé harto de ahí desde donde descubrí por ejemplo el spline antes de eso no lo conocía y lo otro es que revisando también profusamente la documentación de Pyro y los issues y los no sé qué me encontré con un post de la persona que estaba desarrollando el módulo de normalizing flows y dijo que y anunciaba como esta librería esta nueva librería flow torch que es solo dedicada a normalizing flows que está así súper verde uno va a ver se nota porque uno va a la a la documentación a la referencia y dice oh tiene todas estas transformaciones ya genial a ver una y la otra y la otra y la otra y la otra están todas vacías entonces está súper verde pero no sé bien qué significa esto es como que la persona que estaba desarrollando la librería se la llevó para otro lado no sé si hay como una pelea una guerra interna o algo así que se fue con la pelota eso como que me quedó un poco de lo que estaba pasando pero se fijan la forma de entrenar no es muy distinta a lo que ya está a lo que ya vimos de hecho eso eso por la clase de hoy que fue una introducción a los a los normalizing flows espero que le hayan parecido interesante me gustaría revisar un poco más en profundidad lo del conditional normalizing flow para ver un ejemplito de la próxima clase al principio y porque me gustaría que la tarea sea de eso me gustaría que la tarea tres sea en grupo y sea de conditional normalizing flows de comparar un BAE un BAE normal con un BAE con normalizing flow creo que eso sería una excelente tarea para cerrar el curso y las tareas anteriores todavía no las ni siquiera las he empezado a revisar porque estoy con una tonelada de cosas encima así que voy a tratar de tenerlas para la próxima semana eso voy a parar de grabar y y voy a parar de grabar de grabar de grabar